Los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos Andrew Johnson A menudo intentó eludir el Congreso y fue mal clasificado por su liderazgo en el partido, por su mala comunicación y nombramientos judiciales deficientes. James Buchanan No pudo comprender la enormidad de la división de los Estados Unidos sobre el tema de la esclavitud, lo que permitió que este problema se agravara y contribuyó a una eventual guerra civil. Jimmy Carter Su presidencia fue en gran parte un fracaso, y la gente a veces lo caracterizó durante su mandato de forma burlesca, diciendo que era el mejor expresidente que el país haya tenido. Warren G. Harding Era corrupto, y entre los numerosos escándalos que proporcionó su mandato, el más infame fue el domo de la tetera, en el que sus compinches se beneficiaron de acuerdos petroleros secretos. También era conocido como jugador y mujeriego. Murió antes de que pudiera hacer mayor daño al país. George W. Butch Durante su mandato, su decisión más controvertida fue invadir a Irak en el año 2003. Franklin Pierce Generalmente obtiene una calificación baja por parte de los historiadores debido al hecho de que no logró la igualdad de justicia, y descuidó y evitó resolver este problema de los derechos civiles. Donald Trump Aunque los historiadores no ven con buenos ojos su mandato, obtuvo puntajes bastante altos en persuasión pública y gestión económica, mientras que fue clasificado como el peor en términos de autoridad moral y habilidades administrativas. William Henry Harrison Falleció a los 32 días de su presidencia. Los historiadores y analistas no tienen mucho para juzgarlo ya que su gobierno fue muy corto y no hubo tiempo para que triunfara o fracasara en ese cargo. Gerald Ford Firmó los acuerdos de Helsinki, que redujeron la tensión entre los países occidentales y la Unión Soviética. Secretary Taylor Al igual que la mayoría de los presidentes de la era anterior a la guerra civil, los historiadores lo criticaron bastante por su incapacidad para buscar la igualdad de justicia y su inacción con respecto al tema de la esclavitud. ¡Fu konsépt klein, arroba! ¡Fu konsépt dollars! ¡Fu konsépte! ¡Fu konséptele se líige, Gracias.